Lucas capítulo 8 versículo 22 cuando usted lo tenga me responde con un amén ya lo tiene Lucas capítulo 8 versículo 22 y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice la Biblia, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió en el lago y se navegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro, maestro que perecemos despertando a él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza hay una pregunta fuerte y les dijo donde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, quien es este que a unos vientos y las aguas manda y lo obedece diás conmigo, ese es mi Dios diás conmigo, ese es mi Dios puede tomar sus asientos hay algo fuerte en la palabra y son los misterios de Dios hacia la iglesia y determinadamente una de las cosas sumamente importantes es el ver el poder sobrenatural que Cristo tiene con la iglesia uno de los puntos importantes fue el amor dos puntos importantes fue la verdad que Cristo le presentó a la iglesia ciertamente cuando Pablo le hablaba a los gentiles, él hablaba de Jesucristo de aquel que cambia, de aquel que restaura, de aquel que hace milagros yo quiero que ustedes esta noche preste atención a esta palabra y determinadamente cuando Pablo agarró la suma importancia recibiendo a Ananías la profecía cada vez que Pablo sentía esta palabra él hablaba a los corintios y le decía que el cambio del poder de Dios era un cambio que profecía en cierta diferencia uno de los momentos determinados cuando Pablo entrega su propia cabeza determinadamente Pablo habla a los gentiles predica esta palabra haciendo su viaje europeo y nada importaba le dijo Pablo a los tesalónicas que nadie podrá separarme del amor de Cristo y determinadamente lo que Dios hace a la iglesia es mostrarle su amor y el amor de Dios no se compara a cualquier amor terrenal por eso la iglesia tiene que entender que el llamado que nosotros tenemos no es llamado para mendigar el llamado que nosotros tenemos es el mismo llamado que el Mesías tenía y huirá serpientes y escorpiones y no les hará daño es por eso que la iglesia cristiana tiene poder y el poder que usted tiene tiene que utilizarlo para el Evangelio de Jesucristo así como Dios le habló a Consuelo y le dijo así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré no te desampararé yo no sé a dónde está la iglesia que puede darle gloria a Dios algo que entendí hace poco y determinadamente me dijeron profeta Diego de tal pastor tal oveja así como es el pastor ya pagado así es la iglesia pero yo sé que aquí en El Salvador la gente es de guerra la gente es de fuego ¿verdad pastor? aquí hacemos la diferencia así como usted mira que tiene la para así es la iglesia pero lo que le enseño a la iglesia es aprenderse a la llama de la unción del Espíritu Santo usted no me está entendiendo de tal pastor tal oveja así como su pastor así es la oveja le alaba esta hora no, no, no le alaba esta hora pero yo sé de que la unción de Dios se va a meter en el que el frío que tiene la para el problema de tantas campañas que se hacen así como dijo nuestra hermana que se están haciendo monetariamente algo que le digo a la iglesia no importa no importa lo que se haga determinadamente que se haga por amor a las almas si por amor a las almas tengo que viajar y pagar mi pueblo caro no me importa porque una alma que sea salva ya los ángeles avientan el chofar y dicen que una alma tiene precio y hay regocijo y hay fiesta es por eso que compartimos el amor el amor de Dios no se compara a cualquier amor de hombre Cristo te ama amigo y ese amor ha venido a visitarte quizás te traicionaron quizás te divagaron quizás te hicieron mal pero hay un Dios que te ama hay un Dios que te abraza con amor y ternura y su nombre es Cristo de Nazareno alguien podrá darle alabanza a Dios en esta noche alguien podrá darle yo no lo sé si usted me está entendiendo pero el mismo Cristo que predicaba Pablo ese mismo Cristo el mismo Dios que te sirve es el mismo Dios que servimos y algo estoy seguro que en el Salvador hay gente de guerra gente de unción gente que no le importa que hablen el mal de ustedes gente que no importa que te critiquen yo siempre digo esta palabra al que Dios levanta lo levanta para honra y gloria del Padre es por eso que esta iglesia Dios la ha levantado con poder con autoridad diga conmigo Cristo mi hermano si le caigo mal no me importa pero de tal pastor tal oveja si el pastor es apagado con timado encender la oveja ah pero cuando Cristo era encendido el pueblo que lo seguía era encendido cuando Pedro y Juan pasaban prendían esa llama ah cuando Pablo y Sila se prendían la gente se prendía es por eso que si me prendo yo se va a prender usted porque esto es no es moción esto es poder hechos capítulo 1 él decía que los 120 esperaban la promesa y estuvieron soportando el proceso y cuando descendió el sequiná fueron revestidos de la gloria de Dios y yo no sé porque usted no se llena no sé si tiene problemas tiene lauda pero ni el gozo depende de la deuda ni del problema el gozo depende del que Cristo me da mi corazón y si tengo a Cristo lo tengo todo como que el que tiene la par ya se le fue la bendición le digo le digo a la iglesia no me no no quiero que me tope con el apagado que tiene la par porque me da sueño si yo tengo entendido que los que estamos aquí somos proféticos ahí dice a mí o es de los teques cuando están encendidos los coros sale brincando pero cuando está la palabra se apaga que el fuego Jesús calma la tempestad día conmigo Él calma la tempestad día conmigo Él calma la tempestad hay un momento determinado cuando Jesucristo está entregándole los alimentos a aquellas personas que estaban sedientas ellas tenían hambre tenían necesidad el problema de tanto cristiano que busca a Dios por un beneficio no lo busca por amor pero Dios bendiga a la iglesia de esta noche que ha venido a buscar a Dios por amor a las almas alábales a su nombre y a toda la gloria mira mi hermano quiero decir que esto más claro en ese momento determinado cuando Jesucristo está predicando la palabra registra Lucas Marcos Juan y Mateo las parábolas que les enseñaba a la iglesia la gente entendía su llamado y ellos comprendían la herencia del padre que le estaba dando gloria a Dios pero mira mi hermano determinadamente Jesucristo hace una comparación acerca de esta parábola del sembrador ciertamente cuando Jesucristo está hablando y los hombres le están preguntando acerca de la siembra de la cosecha él está hablando el misterio es tan grande de la descendencia de las cosechas siempre él te sigue a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron pero aquel que le recibió le dio autoridad y potestad de ser llamado hijo de Dios aquel que tiene a Dios tiene a Dios aquel que tiene a Dios tiene gozo porque el gozo del Señor y mi fortaleza y si usted tiene el gozo demuéstrelos con el aviomiento si usted tiene a Dios demuéstrelos que tiene a su nombre a él y a toda la gloria y preste atención determinadamente en ese momento Jesucristo está viendo la multitud que le está diciendo después de ese embarcadero ahora Jesucristo está hablando esta palabra acerca del amor y la verdad que Cristo tiene a sus hijos determinadamente él está hablando sus últimos momentos acerca de su muerte la gente y los discípulos no entendían por qué el sufrimiento tenía que ser tan grande aún en la santa cena los discípulos no entendieron por qué Cristo tenía que morir pero determinadamente sabe por qué Cristo murió en el Calvario sabe por qué Cristo murió en el Calvario determinadamente habló de la salvación pero él habló para dar paz y para calmar la tempestad para que usted esté cómodo para que usted no le falte nada para que usted ría o no ría se goce o no se goce por eso él se entregó para dar paz para dar salvación para entregar el amor en abundancia y que por la gracia seamos salvos por amor a Jesucristo que entregó su vida en el Calvario yo por eso yo sé de que en esta hora hay gente agradecida hay gente demuestre ese agradecimiento el problema que si está el presidente hasta flores le tira si es posible se toma una foto con él y se quita la mantelina porque para la pandemia pudo más los 300 que el amor que ha tenido este a Cristo la gente decía nadie me separe de Dios pero la enfermedad la separó ya no es cristiana aló Jesús calma la tempesta el hombre hace y deshace hurta y no hurta el hombre tiene el factor que Satanás le ha entregado mata hurta y destruye comparado acerca de la maldad que Satanás tiene contra la iglesia nosotros tenemos un enemigo fuerte y grande que está acechándonos como león rugiente el león cuando quiere devorar su presa lo primero que hace olfatear ve esta piensa también siempre cuando león quiere atacar a su presa para hacer una tempestada gloria a Dios siempre está pensando cómo acabará gloria a Dios y Satanás se propone a destruir a la iglesia a destruir a las almas estamos viendo un siglo XXI hurtado estamos viendo un siglo XXI acabado el feminicidio se está dando gloria a Dios se están hurtando las leyes la iglesia está viendo que el tiempo se está acabando las señales se están viendo Cristo viene pronto gloria a Dios hace unos días viajé a España gloria a Dios por siempre gloria a Dios y me di cuenta gloria a Dios que el 25% de los pastores homosexuales adorando a Cristo pertenecen a esa región y yo dije Jehová reprenda al diablo y sabe que me dijo uno de estos hombres que Jehová tenga misericordia de él como los cristianos no pueden también vamos a poder nosotros que Jehová te reprenda siete mil veces diablo ahora la iglesia está siendo acabada por sectas religiosas las sendas antiguas se están perdiendo la iglesia está acabando el poder ¿por qué? porque se están desintegrando no hay unidad no hay humor no leen la Biblia no predican la palabra ¿qué le pasa a usted iglesia? despierta 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 Cristo viene pronto y yo decía padre reprende estos diablos Jehová es testigo también gloria a Dios pastores homosexuales gloria a Dios enseñando las cosas malas haciéndole la guerra a la verdad y yo decía padre pero ¿qué está pasando esto? y qué triste cuando nosotros nos presentamos a una altar ver la iglesia apagada ver la iglesia acabada yo soy de las personas gloria a Dios gloria a Dios que me gusta visitar los centros penales hay una necesidad fuerte a nivel nacional y internacional la libertad que Dios le entregaba esta noche es una libertad para que usted levante sus manos gloria a Dios pero mira mi hermano yo vengo donde gente no puede levantar ni la mano ni puede decir un gloria a Dios con júbilo qué triste que la iglesia esté acallada qué triste que la iglesia esté apagada qué fuerte que usted no adore yo siempre digo si usted no adora Dios lo va a quitar de esa silla para traer una prostituta que adore para traer un pandillero que adore aproveche ese asiento que usted tiene valore la vida valore la misericordia reparaba valore la oportunidad que Dios te ha entregado que tú estés allí sentado Dios mío ojalá que en el Salvador a los pastores no se le vaya a cruzar la toalla es que si están apagados como un apagado va a encender si el diablo lo puede comprar con billetes y si la Biblia dice que el dinero es raíz es todo mal y hay pastores que se han vendido por predicar la verdad ahora predican doctrina de demonios y qué le pasa a usted si está en contra si es la verdad pero usted que tiene a Cristo él tiene el Espíritu Santo que le radica el corazón y cuando usted tiene a Dios ningún payaso farsante de doctrinas de dominales puede engañarle a usted porque usted sabe San Juan 835 y Cristo le dijo en su palabra que la verdad nos hará libre y si a usted no le predican y no le quitan la venda usted seguirá siempre del mismo pero si a usted le predican la verdad usted tiene que demostrar la verdad que Cristo le está dando porque limpia y quita la venda haciendo la verdad y la verdad a las cuales nos hará como que ya no le gusta esta palabra y lo que Jesús hacía predicarle la verdad ¿sabe por qué Dios me dio esta palabra? porque hay tantas cosas que la iglesia en vez de ayudar a los amigos lo está perdiendo los está minando amigo Cristo le gusta la verdad ahora acérquese a usted a un amigo y dígale Cristo te ama y le dice no así para ser como fluendo de tal no voy a la iglesia que testimonio usted le está dando a los amigos ¡ah! ¿qué ejemplo lo está dando usted al que tiene la par? ¿qué ejemplo le está dando a la perla y quebrada? ¿qué ejemplo le está dando al vecino rebelde que quiere cambiar pero usted no lo deja cambiar claro Pablo dijo que por vuestro testimonio muchos vendrían al camino pero muchas veces en vez de acercarlos los retrocedemos ¡ah! pero está la palabra hay de aquel que sirva de piedra el tropiezo de uno de mis pequeñitos dos toda sangre que sea desahuciado en el redil del Señor en el último orilla se da mandado por eso usted por su testimonio en vez de desechar tiene que arrebatar las almas y presentarlas al camino de la santidad donde la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor no se equivoque que la mantelina no la lleva al cielo no se equivoque que el don no la va a salvar lo que la salvará es la entidad que usted tiene con Dios el hecho que usted tiene el amor que practica con su prójimo vuelvo al mismo tema Jesús que va a la tempestad porque Jesucristo le dijo a esta multitud ustedes porque solo le doy de comer ¿por qué se lo dijo? porque ellos habían creído que Jesucristo era bienesquisario que solo le daba alimento y por alimento que le daba era el interés que las almas vinieran mentiras ese era el pensamiento del hombre por eso Jesucristo manda a los discípulos en el barcadero calma la tempestad pero antes de eso la Biblia registra que nuevamente Jesús manda a la barca a sus discípulos a la primera vigilia y Jesucristo estrés para el monte antes de darle lamentación a aquellos que tenían hambre pero lo que está pasando que ciertamente los discípulos tendrían tempestad a la cuarta hora de la vigilia pero más no sabían que Cristo es amor ¿alguien está aquí? por eso la diferencia es que Cristo manda a sus discípulos a la barca y la otra diferencia es que Jesucristo manda a sus discípulos pero en esta ocasión Marcos dice que se queda con ellos o sea le dijo váyanse y déjenme a mí antes de eso había alimentado a estas personas pero después de eso les exhortó después que la multitud nuevamente lo siguiera pregúntele que tiene la par ¿por qué sigues al maestro? ¿será por eso? dígale ¿o será por eso? como que el que tiene la par ya le cambió la cara como que el que tiene la par ya se la fue al resto segundo punto no se preocupe que soy corto para predicar tranquilo que voy lejos también solo me queda entre ti estando en Salvador y luego pego vuelo y me voy no se preocupe soy salvadoreño igual que usted como pupusa con las manos ¿aló? no se preocupe que dejé mi nación hace cinco años eso no importa lo importante es que en el Salvador amamos a Dios pero ten cuidado mire ¿sabe que Dios me dijo? el Salvador está a punto que sea una guerra fuerte acá yo sé que a usted Dios le ha ministrado el Ministerio de Justicia ha reunido a todos los pastores para engañarlos el día de la oración no se sabe que los están comprando los están comprando den el voto y la obligación va a ser que todos los miembros que tienen los pastores se le va a dar un beneficio de más de mil dólares y después de eso se den esta tercera obligación para preguntar y dar el voto fuertemente para que no pierden el candidato de las cosas corrupción que están aconteciendo para que los que están pagando fuertemente en los penales no salgan en libertad y se muera ah eso es su amor eso es su amor si Cristo me manda a amar a los perdidos a los esclavos Pablo dijo imitado a los presos como yo estoy preso en Cristo no sea corrupto no se deje mentir por su pensamiento hable la verdad deseche la mentira de los gobernadores predique la palabra ame a Cristo porque en determinado momento vendrán sectas doctrinales de demonios gobernadores metiéndose con la iglesia la iglesia aceptando las leyes de los gobernantes usted se apoya esta cierta cosa está perdido allá lo voy a ver en el reino de los cielos cuando padre le diga te dejaste engañar por los gobernadores volverán como Sodoma y Gomorra volverán como en el antiguo testamento de la districción de los levíticos la districción de los publicanos la districción del mundo pero yo sé que la iglesia de Cristo tiene poder para desechar la mentira de Satanás y oba reprenda al diablo en esta hora y oba lo reprenda en el nombre de Jesús y no tengo miedo a predicar la verdad me dijo un niño un pastor ay me dijo así como la mentira es le vamos a dar una buena iglesia sillas de licenciatura hasta con pantalla plana ya no va a predicar con biblia sino con computadora porque está próximo que le den los computadores a todos los pastores del Salvador y el pastor ya no predicando con biblia verdad sino que con con una maldita computadora algo anatémico hace unos días en California escuche bien habíamos invitado a un pastor de aquí de El Salvador me voy a reservar el nombre por ética y yo conozco a este hombre de santidad fuerte muy reconocido cuando llegó va caminando no va con biblia si con una lapo santo cambió la biblia por lo tecnológico no estoy diciendo que la tecnología es mala es buena si usted la sabe usar no pero hoy en día hermano para ver la chiquita la chiqui baby la broms todito yo digo los pastores que he concentrado están leyendo la teología o la bibliología de nombre están viendo las niñas hermosas no están aquí hermano están allá en el norte aquí no están aquí solo hay íntegro hay consagrado sonríe hermano que Cristo le ama solo ahí atrás apoyen y aquí no mire pero Dios permite estas cosas para que la tempestad sea bonanza pero le traigo esta palabra y se acordará este mensaje de este día ya no predicarán quizás con la biblia sino con salda doctrinas el tiempo se está acabando iglesia despierta ya se están levantando los gobernantes queriendo engañar con doctrina de demonio a la iglesia predicando el nombre de Jesús pero haciéndolo adulteradamente es momento que la iglesia despierte es momento que la iglesia se meta con Dios es momento que la iglesia se meta con papá es momento que la iglesia despierte el invamiento se políticos que se mueran acá y que los perdone Cristo porque Él les ama y los puede salvar aló un día me dijo mi madre hijo el gobierno me dijo está dando visas madre le dije a mí nadie me da visa a mí el que me da residencia se llama Jehová escuche hablo con el presidente general de nuestra misión lo que nunca tuve un padre ahora si lo tengo padre no es el que es que engendra sino que el que cría así es nuestro padre que está a las alturas nos adoptó nos compró porque por la causa del pecado estamos vendidos al infierno y nuestra descendencia en el calvario del infierno pero un día Dios dijo mandaré a mi hijo morir en la cruz del calvario y cuando muere compra la iglesia a precio de sangre o sea arrebató a la iglesia de las manos del maligno para entregarla al gran trono del reino de los cielos es por eso que nosotros fuimos restaurados y comprados a precio de sangre y bien y bien pagados que fuimos que hasta salvación nos dieron un día me dice el estado tiene que renunciar a tu patria y yo dije eso si ya no me está gustando a su pero peleando mi caso me dieron dos nacionalidades y sabe que mi hermano no es orgullo para mí ni altivez sino es gracia de humildad entender que Dios honra a los que le honran entender que si usted honra a Dios él honrará si usted ama a Dios las cosas librarán para bien si usted camina en rectitud él hará las cosas en rectitud con usted iglesia de Cristo despierta por eso Jesús exhortó en esta tempestad a sus discípulos y les digo los discípulos le dijeron quién es este hombre ellos caminaban con Jesús ellos miraban a Jesús pero no sabían qué poder Jesús tenía por eso los principales sacerdotes le preguntaron a Jesús y le dijeron dino de dónde depende tu autoridad pero Jesucristo le dijo habían dicho yo puedo responderle de dónde depende mi autoridad pero quiero preguntarle le dijo Jesús a los sacerdotes principales de la sinagoga de dónde depende de la autoridad porque el hombre acusa condena critica difama el hombre daña vota ministerio el hombre profudica el hombre con la lengua tiene poder detener espada y acabar para cualquiera pero Cristo no hace eso Cristo restaura lo que el hombre quebró Cristo limpia lo que el diablo ensució él tiene poder esta noche para limpiar tu camino para restaurar tu camino para hacer diferente tu vida y que esta noche tú te vayas con una tempestad en bonanza con tranquilidad diga conmigo él puede hacerlo él tiene el poder él tiene la autoridad de él es el poder hoy que esta palabra ahora Jesucristo está hablando y Jesucristo les está diciendo ciertamente los exhorta porque estos hombres están desesperados porque la tormenta les está haciendo contraria el viento está soplando las olas están en contra de ellos entonces ellos tienen miedo claro eran pescadores pero no podían nadar y ahora ellos están tremendo en su preocupación Cristo está durmiendo en la primera palabra que habla gloria a Dios Marcos donde Jesucristo descansa porque él era carne y se cansaba él se fatigaba pero lo que sí dijo después de la gracia que su brazo no duerme y su columna no desmayece él está 24 horas pendiente de su hijo pendiente de la iglesia pendiente de su esposa él está aquí porque no dé un gloria a Dios a papá en esta noche dele la gloria a Dios dele la gracia él está con ustedes él está obrando en ti y él le dice viento se hace bonanza y se hizo bonanza las olas contrarias se tranquilizaron y los discípulos que caminaban con él le preguntaron ¿quién es este otro que a unos vientos y las olas le obedece amigo que me estás escuchando él puede limpiar tu maldad él puede perdonar tus pecados él puede hacerte diferente cada día él puede obrar en ti él puede sacarte de la ignorancia él puede sacarte de los vicios siempre digo esta palabra soy un testimonio vivo para la gloria de Dios Satanás quiso matarme estuve hospitalizado en coma por 30 días la multitud decía él está muerto él va a morir la multitud decía mándelo para la morgue porque él tiene más muertos que vida pero una palabra fue declarada por mi abuela 30 días en silicio mi hijo no muere porque tú me lo entregaste para gloria tuya y si tú me lo dictas tú lo restauras y si tú me lo entregaste tú lo sara alguien que diga Dios tiene poder para sanar Dios tiene poder para libertar Dios tiene poder para cambiarte alguien que se pueda poner de pie en esta hora y pueda darle la gloria al Padre alguien puede ponerse de pie amigo que estás en esta noche Cristo tiene poder de cambiarte él tiene poder yo necesito yo necesito que los pastores salgan de su silla con respeto ministerial y vaya a buscar las almas y si no yo dejo este micrófono la voy a buscar porque si Cristo me cambió a mí él tiene poder de cambiar al que ha venido necesitado hermano en Cristo que trajiste es un amigo traelo al frente y si viniste con una necesidad pasa al frente tiene poder para sanar para levantar tu ministerio para restaurarte con poder gloria a Dios los que andan buscando esas almas gloria a Dios porque el pastor que ama a la oveja perdida ese tiene su recompensa en el cielo porque Cristo dejó 99 en el rebaño y fue por uno al desierto a su nombre sea toda la gloria amigo que estás aquí ven que Cristo quiere cambiar Dios tiene poder de restaurarte Dios tiene poder de hacerte la diferencia Él tiene poder de limpiar tus caminos si estás enfermo si estás pasando el desierto lucaraba saba lucaraba senda reprendo a Satanás en esta hora y rompo las cadenas que el enemigo quiere poner ahora el poder de Dios la iglesia orando por favor ya vamos a orar por ustedes también Padre por tu palabra Padre tú tienes poder de calmar las tempestades a los suyos vino y los suyos no lo recibieron pero más a los que recibieron le dio potestada de ser llamados tu hijo y aquí están tus hijos porque por gracia te han recibido Dios ven a Cristo Dios tiene poder para restaurarte Dios tiene poder de cambiar tu historia Dios tiene poder de llenarte esta hora si tú tienes un amigo a la par pasa con el frente Dios tiene poder para hacer la diferencia usted que ha venido de espectador cierre sus ojos que Cristo le ama orenle a papá porque la oración suya tiene poder padre las almas te pertenecen ven a Cristo porque Dios tiene poder de perdonar los amigos que están atrás los que están al fondo vengan a Cristo el tiempo se está acabando los días se están siendo cortos Dios tiene poder de perdonar y limpiar los pecados del hombre Cristo es excelente en restaurar en limpiar en saciar ven a Cristo Él tiene poder para hacerte la diferencia si usted si usted tiene a la par un amigo tráigalo frente ven a Él porque Dios tiene poder de cambiarte a ti que te están haciendo el llamado ven a Él tú que fracasaste pecaste y descaíste pero tienes oportunidad en este día para levantarte con poder para decir yo no quiero ser el mismo oh Padre comienza a orar comienza a manifestar comienza a restaurar comienza a romper las cadenas tu palabra ha sido predicada Señor la iglesia tiene que estar dispierta Padre porque los tiempos se están acabando los tiempos son difíciles Padre por tu palabra no nos importa ser vetupirados y criticados por hablar la verdad Padre no estamos en contra pero estamos Señor en contra de la maldad del hombre en contra de los falsos gobernadores que han sido destruidos por Satanás para engañar a la iglesia arrebatamos Señor las almas del Salvador arrebatamos las almas que viven en mi sana Padre tú tienes el poder ven a Cristo que Dios tiene poder para restaurar ven a Él ven a Él Dios quiere obrar en tu vida Dios quiere restaurarte la iglesia levantando un clavor yo sé que la guerra en este campo no es fácil es lo que Dios nos hablaba hace unas horas gloria a Dios y la iglesia no entiende que nuestra guerra no es natural nuestra guerra es espiritual con gobernadores principados que se levantan hay un ar en contra de la iglesia pero la iglesia tiene el poder del Nazareno la iglesia tiene poder amigo que estás en esta noche ven a Él que Dios tiene poder para restaurarte padre las almas son tuyas ven a Él ven a Él ven a Él tráelo al frente tráelo al frente yo acepté a Cristo con una arma en mi costado donde me iban a acabar contra mi vida pero un día Dios me perdonó por la palabra que ha sido la diferencia oh Espíritu 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 de Dios rompe las cadenas las almas te pertenecen las almas te pertenecen padre por tu palabra Señor Dios mío Dios mío arrebato esta alma y la entrego para la gloria del Padre cuando el Padre obra obra para bien Dios que está en los cielos padre por tus palabras ¡Gracias! 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 una alma para Cristo yo sé que el poder ven a Él ven a Él ven a Él Dios tiene poder Espíritu Santo tu palabra Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo levanta tus manos levanta tus manos a Cielo sabes que la gente critica la gente daña la gente manda la gente nunca piensa que con palabras que di cayeran los corazones pero hoy el Padre ha venido decirte que aunque te abandonen que aunque te dejen que aunque te juzgaron yo siempre estuve como Padre que ama a sus hijos recibe esta alma papá recibe la Padre ya te recibe como a tu único suficiente salvador conmigo me reconcilio en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo que Dios perdone mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida te bendigo en el nombre de Dios hermano vengo a orar por ella pase al frente a orar por ella alguien que quiere recibir a Cristo ahora es el momento determinado Dios tiene poder de cambiar Él tiene poder de restaurar Él sana y limpia Él restaura yo necesito que la iglesia se concentre en este momento no perdí mi tiempo ni mi viaje para estar aquí he venido a arrebatarle las almas al enemigo a decir que la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo alguien que diga conmigo la sangre de Cristo tiene poder Ucaraba senda Espíritu de Dios Lebra va para senda Dios mío gracias Padre comienza a obrar en las necesidades Padre llama más todavía al perdido restaurado ha ido levanta al menesteroso sacia al casado limpia limpia Padre al contaminado haz la diferencia en esta noche ver a Él 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 Dios tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Padre por tus palabras la iglesia la iglesia oraba Espíritu de Dios Espíritu Santo oh Jehová levante la mano los que vinieron con necesidad pase al frente que tenga unos minutos más venga venga para acá venga yo sé que Dios va a obrar yo sé que Dios está aquí jóvenes que están aquí vengan al frente Dios tiene poder ahora para hacer la diferencia Dios obra para bien pase al frente que Dios tiene poder para obrar aún es tiempo de milagros aún es tiempo que Dios obra para bien Libra para Libra cataraba senda Espíritu de Dios Jesús le dijo a la mujer que está en mil y a doce años de flujo de sangre levántate porque tu fe te ha salvado saca tarabase ahora Dios limpia riñones Dios da calcios cambia tu sangre dice Dios yo tengo el poder yo tengo el poder declarate libre porque los diagnósticos fueron malos pero ahora Cristo cambia el diagnóstico porque el poder cuando cae cae en la casa de Cornelio el fuego se encendió hablaron nuevas lenguas y Satanás tuvo que salir corriendo espíritus de enfermedad espíritus contrarios espíritus malignos espíritus contrarios reprendo a Satanás reprendo espíritus contrarios en el nombre de Jesucristo de Nazaret levanta tu mano iglesia porque el poder de Dios está aquí el poder de Dios está aquí reparaba enfermedad que hay poder hay poder yo siento que las cadenas de enfermedades se están rompiendo Dios te da una palabra recibe la palabra que Dios te da recibe esa palabra y la palabra que tiene poder la palabra te sacia la palabra te sana levanta tu mano iglesia lo de atrás por favor porque este avivamiento nadie podrá apagarlo lucaraba sed espíritus de contrarios enfermedad maligna azúcar en la sangre colon gastritis artimaña de Satanás cosas contrarias reprendo la enfermedad que es esta guerra va pasada Dios le entrega a uno de los que están aquí le entrega una chave Dios te dice dentro de poco unas recas serán abiertas unas recas van a ser abiertas cuando Dios saca saca para avergonzar a los grandes sabios Dios le hará entender a la iglesia que todo pasa porque pasa pero todo lo que pasa pasa por un propósito reparaba saba hay poder yo le invito a la iglesia que se meta con Dios yo le invito a la iglesia que se meta con papá yo te invito que se metas porque podemos hacer la diferencia padre obra 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 padre padre qué palabra es la que me está declarando con de los santos levanta tus manos levanta tus manos porque el consolador está a tu lado vas a sentir una diferencia vas a sentir algo que te está tocando vas a sentir algo que te va a llenar vas a sentir algo que rebaraba saba oh siento Dios en esta noche siento como la corriente de la agua viva te purifica te sacia y te llena hay poder hay poder llena más llena esos pasos llena esos ministerios rompe esas cadenas rompe las asaltaduras rompe maldiciones rompe cadenas contrarias rompe 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 hoy se rompen las cadenas hoy se rompe la guerra que te está haciendo la contra ahora se quema ahora se quema se quema toda brujería se quema toda arteria se quema todo se rompen las cadenas se levanta la mano levanta la mano porque ahora algo está descendiendo allí más allí más 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 de tu poder el fuego quema las cadenas el fuego rompe las maldiciones fuego de Jehová fuego de Dios hay poder hay poder hay poder en Cristo hay hermanas de las que están aquí están recibiendo sanidad en vientre me siente Dios hay hermanas que están aquí están recibiendo sanidad en sangre hay hermanas que están aquí Dios le está firmando la carta de libertad hay hermanas que están aquí Dios le está obrando su problema hay hermanas que están aquí están recibiendo la victoria hay hermanas que están aquí Dios me muestra que están recibiendo sanidad hay una palabra que Dios me dice tú y tu casa servirán a Jehová tú y tu casa servirán a Jehová tú y tu casa servirán a Jehová alguien que pueda darle gloria a Dios alguien que pueda darle gloria a Dios un minuto de gloria al Padre un minuto de gloria al Padre gloria 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 papá gloria el poder el poder del Nazareno gloria 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 Vida eterna regalaste al morir por tu sangre, por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, yo te doy, yo te doy gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos así, recibe allí, recibe allí, recibe allí, recibe, 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 Lucas. Dios está pasando su mano, pobre, hay alguien que recibe un milagro allá atrás. La gente de la cocina, levante las manos, amada familia, Dios te cede milagros, Dios te responde peticiones, arrebata tu bendición. Dios va a recompensar el esfuerzo y el trabajo en la obra, son bendecidas. El Padre dice, mujeres virtuosas, ¿quién las hallará? De las cuales Dios ha puesto su gracia en ustedes. Padre, bendito, bendito, bendito a los pastores, bendito a los pastores, declaro a esta juventud que te sirva y te honre, declaro a esta humanidad y a esta Colombia que te sirva. y declaro avivamiento, declaro llenura, declaro poder, declaro milagros, declaro que el poder vaya delante de ellos, así vas a descender los milagros, Dios te entrega el milagro, arrebata lo que Dios te entrega, haz tú ese milagro.